Me pregunto si aún piensas en mí Si aquella noche que estuvimos juntos la borraste de ti Tú te fuiste dejando mi corazón herido Yo muriéndome de pena pensando en ti Te vas sin mirar atrás dejándome en soledad Esta vida que yo llevo no la aguanto más Me hace falta tu mirada y tu manera de amar Mi sensación delirante es la que dejas No, no quiero vivir así Con este dolor que embarga mi alma, mi alma entera Y tú no te das cuenta de mi amor por ti Al fin y al cabo no valió la pena amarte tanto Seguiré cruzando nuevos horizontes en mi vida Darle rienda suelta a todo lo que siento por ti Viviré de una forma mejor para borrar del corazón Tanta tristeza y el dolor de tu partida Y no, no quiero vivir así Con este dolor que embarga mi alma, mi alma entera Y tú no te das cuenta de mi amor por ti Al fin y al cabo no valió la pena amarte tanto Te fuiste sin mirar atrás dejando mi corazón en pedazos Yo que te entregue mi vida y ahora me encuentro triste y abandonado Y no te puedo olvidar mujer No te lo puedo negar, me hace falta tu calor Y ahora me toca sanar las heridas de mi pobre corazón Yo ya he perdido el sentido a mi rumbo y no encuentro una razón Por haberte amado tanto Por haberte amado tanto